Música En esta hora nos van a acompañar dos invitados realmente sensacionales Uno es Gustavo Beltano Espalina y también Julián Maidana Gracias por venir muchachos para hablar de la selección que es muy linda ¿Qué tal Ricky? Para mí un gusto estar acá, verte nuevamente Y hablar bueno de nuestra selección que yo creo que hay que apoyarla, hay que seguirla Hay que brindarle a ellos toda nuestra confianza más allá de lo que se pueda hablar De lo bueno y lo malo, pero tenemos que estar ahí como argentinos Julián, que cuando debutaba en el instituto justo tenía la chance de jugar en este caso con el Tano Que ya tenía ahí una más experiencia Yo venía recién de las infantiles y bueno el Tano ya estaba en primera Así que estábamos, había llegado Bueno un compañero, me alegro de verlo nuevo a ustedes, gracias por la invitación Vamos a hablar de un par de temas de eso, pero vamos a repasar la lista definitiva Vamos a repasar la lista definitiva porque digamos hay muchos que habitualmente saben y lo siguen Y tienen la posibilidad de estar permanentemente informados y conectados en las redes sociales, en las páginas web Pero es importante también que ustedes tengan la información por si no la sabían o si no la repasaron Si llego a leer va a ser realmente meritorio lo mío Son tres arqueros en este caso, Agustín Orión, Romero y también por supuesto está Mariano Andújar En los defensores, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, José Basanta, Hugo Campañaro, Martín de Miquelis Vale decir que quedó afuera por ejemplo Otamendi, el hombre ex Vélez Artiel Dentro de los volantes, Agustos Fernández, que entre algodones finalmente llegó Fernando Gago, que se sabe poco y nada después de lo que fue su rápida salida del campeonato para cuidarse para la Copa del Mundo Lucas Viglia, de un fútbol que no vemos como es el belga Javier Mascherano, el hombre de Barcelona que juega de central pero la selección va a jugar en la mitad de la cancha Ángel Di María, quizás el que en mejor nivel llegue futbolístico sin dudas a la Copa del Mundo después de lo que fue la temporada con Real Madrid Maxi Rodríguez, Ricky Álvarez, Enzo Pérez, tremenda temporada en Benfica Pero que no se condice a la realidad de otros jugadores que ante la misma circunstancia no fueron tenidos en cuenta por el entrenador Y si hay Pérez que se suma en la recta final de la temporada El Kun Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y un escalón claramente más abajo Ezequiel, el Pocho Laguesi y Rodrigo Palacio, los 23 convocados para la selección argentina Intenté darle algún juicio de valor a cada uno de los que iba diciendo Pero no sé si se acompañan o no un poco la opinión Sí, sí, o sea, más de lo que nosotros vimos el partido pasado en Canches River Yo creo que nosotros los argentinos somos muy exitistas Siempre queremos que nuestra selección juegue bien, gane, lo sabemos bien Juegue lindo, gane y que nos deje conforme a todo Por ahí en el primer tiempo erramos muchos goles y no se esperaba lo que nosotros esperábamos de los delanteros nuestros Pero viste como el fútbol, Ricky, en el último minuto del primer tiempo viene y hace un gol en Palacio Y es como que tapa la boca Se erran ahí, viste, abajo del arco y hay córner, que es más difícil Exactamente Abajo del arco de Raval de Goy, uno decía, bueno, córner ya está, termina y encabezazo vos Lo que yo veo mal, disculpá, es por ahí tanta gente que citó Sabel Es cortar la ilusión a alguno Porque si vos de entrada, como nos pasó a nosotros, vos veías el viernes el pizarrón Y ya estaba la lista de 18, entonces ya está Tenés que pasar algo en la concentración, una intoxicación, un dolor de algo para que te llamen Pero necesitar a tantos jugadores para después decirle que no, viste, por ahí ya son jugadores consagrados Ya son jugadores que no están para eso Hubo cuestiones claras, Julián, a las que vos te referís Si vieron, no sé si vieron ustedes en la conferencia de Colombia cuando Pekerman anunció que Falcao, Perea no vinieron al mundial Que estaban con ellos, estaban al lado de ellos Eso, ¿no? Que a veces uno dice desde la línea hasta desde la educación y el respeto por el grupo Pekerman se sentó con Falcao su izquierda, con Perea En la selección nuestra no, tuvieron que dar la lista Claro, la daba Cherky y Vialo en una y la otra la dio Menger Exactamente O sea, vos ves lo que es Pekerman como entrenador, como persona, ¿no? En lo bien que se maneja, la educación que tiene Por eso te digo, hay técnicos y otra clase de técnicos Entonces, yo estoy seguro que lo que hizo Sabela totalmente no sirvió para nada Porque ya te digo, dejar y jugadores que por ahí iban a ser titulares Y dejarlos fuera de la lista como el de Vanega Repercutió mucho Esperemos que no pase nada en el comienzo del mundial Es una incógnita para todos, ¿no, Rique? Para ustedes los periodistas también Sí, yo te digo la verdad, tenía esa sensación de que la selección no contagia La verdad, lo dije hace un ratito Tengo eso de que no veo esa intensidad de la gente De bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Qué compramos? ¿Qué comemos? ¿Cómo lo vemos? ¿En la casa de quién? De repente me daba esa sensación Lo vamos a ver, como decíamos en un ratito, en una encuesta que hicimos en la calle Y esa sensación, la verdad, que se trasladó a los resultados Dijamos, ¿no? Porque la gente está... Quizás se ha dado cuenta también de que no es tan fácil salir campeón del mundo Porque después de dos títulos prácticamente consecutivos, 78-86 Nos comíamos chicos crudos en cada mundial que llegamos Y bueno, ni siquiera... Hasta te diré que hoy recién se empieza a valorar lo que fue un subcampeonato en Italia 90 Cuando ya después está acostumbrado a salir en cuartos... ¿Qué pasó si Trinidad Tobago no le hacíamos un gol antes del primer tiempo? ¿Y si? Ya salíamos con otra mentalidad ya Y puede pasar en el mundial, ¿eh? Igualmente, viste, esta clase de partidos de amistosos previo a un mundial Y la cabeza del jugador está primero en no lesionarse En tratar de no ir fuerte o no poner el pie en alguna que otra jugada Porque te parece el mundial, miren lo que pasó a Palacio Bueno, Palacio se pierde el primer partido Con Bosnia ya se lo pierde, lo que dicen todos los periodistas que siguen a la selección Y, digamos, es una situación incómoda para él, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer partidos con equipos que también están clasificados para el mundial Entonces ahí vos sabés que los dos van a ir al mundial y van a jugar de la manera para no lastimarse Pero juegas con una selección que viene a mostrarse como la de Trinidad Tobago A la cancha arriba con 60.000 personas Y los pibes quieren mostrarse para decir, mira, acá voy a hacer un gol a Argentina Entonces, por ahí no creo que sea productivo hacer esta clase de partidos de amistosos Bueno, comenzamos el segundo bloque Este partido con Trinidad y Tobago El gol, los casi gol de Argentina entre Trinidad y Tobago Era muy rápido, ¿no? Sí, sí No estuvo preciso el Messi, raro, ¿no? Sí, estaba bastante, sí Igual en Europa se juega con la cancha muy rápida ¿Y el pasto mucho más corto? Y mucho más corto, sí Vamos a hacer el Tano que nos deje quieta la mesa Sí Continuamente Porque quiero jugar, vos sabés que debes ser que tengo ganas de jugar Lo ve ahí, la querés empujar, ¿no? Sí Ahí, ahí Esta es la gol Tano Hace la Tano Llegó Maidano justo para cerrar ¿Llegó alguna vez Maidano hacia el cerro, no? Muchas veces llegó Ah, muy bien Pago el café, pago el café Bueno, el gol de Rodrigo Palacio Yo decía que era hasta una locura gritarlo, ¿no? Digo porque el arquero hizo todos los méritos para que termine en gol Y después este, el tiro libre Y en el rebote le cae en el pie a Javier Mascherano Que pone el 2 a 0 para Argentina Que a mí me gustaría que Mascherano jugara de central No más que el volante de Ricky me gustaría que Que respete lo que viene haciendo Barcelona, digamos Por supuesto Pienso que mucha gente estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo yo Porque uno anda ¿Y el que te dice que jugó de 5 toda la vida? Y el que me dice que jugó de 5 toda la vida Yo creo que al jugador de fútbol Llega un momento que se le pasa un periodo, ¿no? De supuesto Bueno, Lotto Armateus terminó jugando de central ¿Se acuerdan? El 5 de Alemania, ¿no? Claro, que empecé de un puesto y terminé jugando otro Pero no que empecé de un puesto, jugué otro y vuelvas a tu puesto Y más en un partido donde no te puede equivocar Aparte de la mitad de la cancha es, sin dudas, el termómetro Para mí siempre el 5 es una cosa increíble Bueno, aquí una gran corrida de palacio La definición de Maxi Rodríguez El 3 a 0 de la selección que buscó para despedirse Una selección débil, entre comillas Digo porque siempre la idea de esto es tratar de evitar lesiones Y tratar de hacer una goleada, ¿no? Para la gente, para que se luzcan los jugadores Dentro de todos los amistosos que hubo, por ejemplo Uno similar fue el de Italia con Luxemburgo Que empataron 1 a 1 Que obviamente fueron abuchados los italianos Lo que decíamos recién, esto del exitismo, Tano Y ver lo que vos me decías Claro, los muchachos de Trineto Vago Venían a hacer un gol Y el de Luxemburgo se sacó la camiseta Al estilo cristiano cuando... Y era una amistosa anti-Italia, ¿no? Está bien, se jugaba en Verona Para probablemente ese jugador Era lo mejor que le había pasado en su carrera Y quizás a la selección Era el partido de su vida No ha tocado a nosotros También cuando hacían un amistoso con River Boca Quizás en Mar del Plata Cuando estábamos en pretemporada Uno se quería destacar esa clase de partidos O te llevan a jugar un partido Cuando me hablas con la selección O algún rival más importante Que, bueno, en ese momento Así que es así Es así, en el fútbol pasan esas cosas Aparte está bueno que me digas también Que existe un plus en algunos partidos Porque me dicen No, todos los partidos sabemos jugar de la misma forma Y yo les digo No, no, no No es lo mismo un clásico No es lo mismo un partido con 50.000 personas Por más que te digan Salimos a jugar Cuando a uno le guste el fútbol Hay que jugar con mil personas No es lo mismo Es otro de la adrenalina Creo que el estímulo es otro Sabés que te está viendo todo el mundo Están todas las cámaras Y eso es lo que le pasó, me parece Para este jugador, ¿no? Al festejar de esa manera el gol que hizo Cuando uno es chico Habitualmente Sueña probablemente con jugar al fútbol Creo que el 90% de los argentinos Desde que juegan en la calle Y que empiezan a tirar apellidos De los jugadores del momento Yo soy tal, yo soy fulano, yo soy mengano Siempre tiene esa ilusión En el caso de ustedes Cuando ya esa ilusión se transformó En realidad Pasan a tener en algún momento de su vida Una ilusión de decir Mira ese juego mundial En algún momento se les cruzó por la cabeza Digamos, la situación Sobre todo cuando son chicos, ¿no? Y sí, porque La máxima alegría que uno puede tener Aparte de ser campeón, ¿no? Eso uno también Uno trabaja para ser campeón Para decir Bueno, me tocó salir campeón Y es lo más lindo que te da el fútbol Pero, lógicamente Integrar un seleccionado Donde todo un país está detrás tuyo Es algo inolvidable Que a un juego le pueda pasar Lógicamente Que es el sueño Primero llegar a primera división Una vez que uno está en primera división Le gustaría salir campeón Y después de eso De la mano viene Porque vos salís campeón Te destacaste Integrar el seleccionado, ¿no? De tu país Porque vos te lo debutaste A verte muy joven Yo te voy a sorprender Yo te voy a sorprender Lo que te voy a decir Cuidado, ¿eh? Sí Yo estuve aquí en Córdoba Estuve nominado En la selección sub-20 de Peckerman Vine acá Jugamos O sea, andaba muy bien Con la desgracia Que muchos jugadores por ahí tenemos Que no sé si El estado mío de tensión Que me tocó probar En su momento Jugamos un par de partidos Tuve un desgarro Como nunca Tuve un desgarro Y bueno Eso me prohibió De haber podido Seguir progresando En Buenos Aires Pero sí El sueño de siempre Llegar a la selección argentina Por eso yo muchas veces Admiro al jugador Que ha llegado A la selección argentina Porque nosotros Los futbolistas Así como un corredor de auto Que empieza con karting Sueña con manejar En la Fórmula 1 Nosotros soñamos Con llegar a la selección argentina Y yo siempre le digo A los chicos, ¿no? Que por lo único Que nosotros no pagamos En este país No te cobran dinero Es por soñar Y tienen que soñar Que el día de mañana Pueden estar en el lugar de Messi En el lugar de jugar Que estén La selección Quizás sea una cuestión de suerte Pero Argentina no tiene jugadores Que hayan quedado fuera del Mundial Por lesión Sin embargo El último partido Frente a Trinidad y Tobago Dejó dos preocupaciones La salida de Palacio Y de Michelis Por lesión El delantero del Inter de Milán Salió rengueando En el segundo tiempo Tras una mala caída Que le causó Una esguince de tobillo Por su parte Martín de Michelis Recibió un golpe En un choque Con un delantero rival Pero su estado En principio No reviste gravedad En el elenco argentino Hay varios Que también siguen Entre algodones Uno de ellos Es el defensor Ezequiel Garay Del Benfica Que se repone De un golpe En el muslo Pablo Zabaleta Del Manchester City Sigue con problemas En el tobillo izquierdo Sergio Agüero Todavía en recuperación De un cuadro febril También tiene una sobrecarga muscular En el muslo izquierdo Finalmente El delantero Gonzalo Higuaín Arrastra una dolencia En el tobillo derecho Salvo Rodrigo Palacio Todos estarían disponibles Para la primera fecha Del mundial Sin embargo La duda pasa Por saber si todos Llegarán En óptimas condiciones Bueno Hasta ahí El informe De Joel Albarrán Un poco hablando De lo que decíamos Hace un ratito Los lesionados Y uno también En esto Prende una luz de alerta Bien decía Él no se ha quedado Ningún jugador afuera Si está prácticamente Descartado Palacio para el primero Y uno también No se puede olvidar De lo que sucedió Por ejemplo En Corea Japón 2002 Con aquel calentamiento Donde allá la se lesionó Y prácticamente fue Decisivo A la hora de la defensa Que había armado Para entonces Marcelo Bielsa Con todo lo que después Significó Con lo que Terminó siendo la eliminación En primera ronda Si es muy difícil Te vuelvo a repetir El tema De estos partidos amistosos Viste la cantidad De chicos que no O sea están lesionados Pero uno Uno tiene un golpecito Yo tampoco arriesgaría Uno Yo pensaría de esa manera Para que voy a jugar Con Trineto Vago Tendiendo el mundial Que lo ve todo el mundo Y arriesgarme A una lesión O sea tengo un golpecito Y bueno Espero Hasta que empiece el mundial ¿Alguna vez Digamos Te pasó una cosa similar Digamos A lo que para vos Podría llegar a ser Por decir De alguna manera Un partido O previo a un clásico O algo Que uno dice Bueno a ver Lo que viene es grosso Y Sí, sí Era otra cosa Ricky A nosotros Rápidamente El técnico Pensaba en cuidarnos En cuidarnos Para tenerlo Para el próximo partido No pensaba En que nos tiene Que poner sí o sí Yo no sé Si esto Es algo que le pasan Al técnico Y le dicen Estos jugadores Tienen que jugar Sí o sí Porque me suena Como que esos jugadores Tienen que jugar sí o sí Por más que se lesionen Porque si no Yo mi pensamiento Sería no hacerlo jugar Tenés tantos jugadores En la lista Que podrías hacer jugar Los otros Y así bueno Quieren que juegue Palacio Bueno va a jugar Los últimos 20 minutos Pero no lo voy a arriesgar Tanto tiempo Porque en los últimos 20 minutos Ya el partido Está liquidado Es otra cosa ¿No es cierto? Pero Acá Nos da la pauta Como que esos jugadores Tienen que jugar Para decir Los 90 minutos Vos recién dijiste En un momento El programa Que cuando venía Alguien de afuera Vos ya sabías Que ese que venía de afuera Para justificar Entre otras cosas Por ejemplo Su contratación Implicaba en alguna manera Que iba a ser titular Y que vos ya sabías Que a pesar de todo Lo que habías hecho Tenías que empezar de cero Y volver a demostrar Que por qué Tenías que ser titular Digo Cuando hacían análisis De la lista Decía que Claramente Palacio y la Bessa Están en un escalón Más bajo De los otros tres Digamos De Agüero De Agüero Iguain Y Messi Digo Nesto A ustedes En el caso De cuando jugaban ¿Qué les gustaba? ¿Va a tener Alguien atrás Un reemplazo A la altura De lo que ustedes Consideraban Que era Del nivel de ustedes O un reemplazo En definitiva Que a ustedes Les daban la tranquilidad Saber que iban a ser Titulares todo el tiempo Digo a la hora De conformar un grupo Tratar de entender Por qué esto Y para ser sincero No sé Yo creo que él Te va a contestar Lo mismo Uno quiere siempre jugar Y decir Bueno Que no traigan La figura en mi puesto Para que yo pueda jugar Pero es así Como dice el Tano Los refuerzos Cuando se hablan Botas en el plantel Sos jugador del club Como le pasó a él Quizá después En Belgrano Y delantero Lo que más se busca Siempre A mi por ahí No me pasó tanto Porque era defensor Y se podía jugar De dos o de seis Ya tenía dos lugares Pero en el tema De los delanteros Siempre se buscaba Al goleador Para traerlo El refuerzo Y los refuerzos Y los refuerzos Que venían Tenían que jugar Y después terminaban jugando Los que estaban en el club Los que no eran refuerzos Y no No como se dice siempre Que juegan los refuerzos Claro Porque después Vos se da el revés Digo Llegás a Newells Y vas como para jugar Digamos Claro Llegás para jugar Cuando vos de refuerzo Llegás para jugar Pero tenés que Demostrar Estás el que está en el club Que estaba en el puesto Que jugó el año pasado Que venía jugando Si se hace una mala campaña O sea Una campaña De mitad de tabla Sos candidato a salir Tenés que Si vas como refuerzo Tenés que tener la suerte De llegar Y que el equipo Empiece a ganar O que esté en los puestos de arriba Si vamos al caso De la selección argentina Por ejemplo Si está jugando Palacio Y él tiene como Como segundo A Carlos Tevez Por ejemplo Yo creo que la exigencia De Palacio Base Mayor Me pasaba a mí Yo cuando jugaba Tenía por ejemplo A la espalda mía Al perro Alvarelo Y yo sé que el perro Era más ligero que yo Más rápido Pero yo sabía Que también tenía Mis virtudes Pero no es lo mismo Pelear con un jugador El puesto Que está a tu altura O un poco más Que pelear con Con un jugador Que vos sabés Que es Mediocre para abajo Porque no No te da ninguna lucha Vos ya creés Que sos titular Inamovible Que por ahí Puede pasar acá ¿No? Puede pasar en la selección ¿Y en la selección Se puede dar ese lujo? Digo Es bueno decir Cuando vos me decís Prefiero que no traigan Una figura de impuesto Bueno decir Muchachos Los titulares son ustedes Del resto Es realmente un recambio Y a la vez decir Pero dejo recambios Que podrían ser De mejor jerarquía Fuera Sí, sí Es complicado En la selección Porque si hablamos De la figura Se sabe que Di María Messi Higuaín Y el Kun Agüero Mascherano Son los titulares Sí, sí, sí Y la defensa No tiene reemplazante Porque es una defensa Que convengamos Que no Hay ni mejores Ni buenos Ni adentro Ni afuera Va a empezar Fernández Y Garay Por ejemplo Y saben que está De Micheli Que es un pibe Que para mí Está en un escalón Más bajo Por el tema De la velocidad De Micheli No es rápido Y se necesitan Defensores rápidos Para lo que va a ser El mundial Los equipos Los delanteros Que se vienen Pero saben Que tienen un tipo De experiencia Que va a suplir La velocidad Con el timing De llegada Hacemos una pausa Aquí en Agüente Argentina Ya seguimos hablando Con el Tano Con Julián Esto es Justamente el análisis Que hacemos desde aquí De la selección De Alejandro Saber Ya antes de pedirnos Simplemente Argentina va a jugar Antel Jovenia El segundo ministro Antes de partir Rumbo a Brasil El equipo probable Que pare Sabela Sería Romero Campañaro Fernández Basante y Rojo Biglia Augusto Fernández Enzo Pérez Maxi Rodríguez La Bessi Messi Van a tener que seguir Esperando para verlo Al Kun Agüero Y al Pipa Higuaín Hasta que sea el mundial La de la cual La hora del partido 1545 Está ahí único la plata Así que mañana hay siesta Julián No, vamos Está ahí firme Hay que alentar Hay que alentar a la selección Y con esta música De fondo Cierra el Tano Gracias por venir La cámara para el Tano Para que cierre esta noche Aguante Argentina Aguante Argentina Vamos Vamos a apoyar Todos los argentinos Vamos a apoyar A la selección Que tenemos que salir campeones Gracias Tanito Gracias Julián Un saludo grande A Luis y Cristina Que están mirando Dale Chau chau Nos vemos el viernes que viene Con más Aguante Argentina Ya con el mundial Que haya comenzado Porque es el próximo jueves Así que Terminó la espera Nos vemos dentro de 7 días Chau